Yo solo quiero quererte Te sueño todas las noches Aun estando conmigo Yo soy tu amante, tu sombra Soy tu pasión, tu martirio Quiero que muera conmigo Este amor que ya está en mí Quiero que te parte todo Cuando tú no estés conmigo Tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos De tu miedo hasta del aire Que te ofrece de su abrigo Tengo celos de tu vida Porque eres mi propia vida Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su abrigo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Que te ofrece de su abrigo Me hace daño quererte Me hace daño quererte Tengo celos de tu vida Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su abrigo Tengo celos de tu vida Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Porque es mi propia vida Tengo celos de mi propia vida Tengo celos de tu vida Gracias.